Así es, en efecto, la gran celebración se vino a la comunidad de Platanillo en el distrito de Barú, en Pérez Celedón. Este 9 de septiembre es el Día del Niño y la Niña. El subsistema local de niñez y adolescencia, en conjunto con una serie de instituciones, organizan todos los años esta gran fiesta en diferentes sectores. En este 2024 le correspondió a esta localidad. Alrededor de 700 pequeños de diferentes comunidades, al igual que también muchos padres de familia, se hicieron presentes hoy a disfrutar. Veamos aquí parte de lo que hemos resumido de lo que fue esta gran celebración. Y como les mencionaba, la gran fiesta era para estos pequeñitos, para que disfrutaran, para que se divirtieran, para que conocieran de todo hubo para ellos en esta fecha tan especial. Escuchemos aquí sus voces. Muy divertida, hay muchos chiquitos y estoy empezando a conocer muchos más amigos. ¿Y qué te ha gustado hoy de la fiesta? De que hay... ¿cómo se llama? ¿Hay muchos juegos? Sí. ¿Y de todo qué has hecho? Saltar en el trampolín inflable y jugar con mis amigos. ¿Has jugado, has brincado? Has jugado, he brincado, sí. ¿Ya comiste con Rico también? ¿Qué te ha parecido que haga esta fiesta hoy aquí? Muy linda. ¿Y como niño, cómo te sientes? Feliz. ¿Qué te sientes ser niño, digámosle a la gente? Jugar, ¿te gusta? ¿Qué te gusta hacer? Jugar, divertirme con mis amigos. ¿Y aquí hoy lo has hecho mucho? Sí. Muy divertida. ¿Qué has hecho? He ido a jugar con mi prima y mis amigos y ahorita voy al brinca-brinca. ¿Y te ha gustado mucho hoy acá? Sí. ¿Te has divertido? Sí, mucho porque más que tengo aquí a mi prima y a mis amigos. Correr, saltar en los... ¿En los inflables? Sí, en los inflables. Ir a jugar en una chuncha de canicas, en otra de unas bolillas y ya, y venir a comer. ¿Y has comido bastante? No, ¿estás haciendo fila para comer más? Sí. ¿Andas el algodón ahí y todo? Sí. No puede faltar en la fiesta. Y los padres de familia también se mostraron muy complacidos de que hayan seleccionado el distrito de Barú para esta gran celebración. Bueno, muy bonita, a pesar de que yo era del centro, hace mucho estoy por acá y entonces me parece que es bonito para la comunidad. Y aparte que viene más comunidad, entonces es bonito compartir en este día. Bueno, y bonito también que tomen en cuenta otras comunidades, ¿verdad? Claro que sí, eso es muy importante también para que apoyen también la comunidad acá y se conozcan también, no solamente como a lo lejos, ¿verdad? Ok. Si no, de cerquita. Muy bonita, es una actividad muy interesante para los niños y diferente, de mucha calidad. Bueno, ustedes como papás que los escojan también ya una comunidad un poquito más alejada del centro. Sí, porque nosotros venimos de San Salvador, entonces es un poco alejado y aquí se reúnen como todos, hay diferentes actividades, está muy bonito. Qué lindo, ¿verdad? Que tomen en cuenta todos esos pequeñitos. Sí, muy importante. Bonito, muy importante, eso es algo que, bueno, yo creo que ahí es una cosa así tan bonita, la verdad. ¿Tantos pequeños reunidos? Cómo no, cómo no, sí, y muchas gracias, muchas bendiciones de verdad por esas cosas, para que ellos se diviertan, los niños, y es hermoso, bonito, sí. ¿Contento? Contento, sí, gracias, gracias. O sea, es una fiesta para todos. Cómo no, ya hay todos, todos tenemos un niño adentro, como se dice, todos disfrutamos. Esta actividad se llevó a cabo en coordinación con una serie de instituciones, las cuales se suman para traer esta gran alegría a todos los pequeños. Hoy, celebrando el Día de la Niñez, estos grupos infantiles tan bonitos, nos hemos venido a la comunidad de Barú, distrito de Barú, donde se han reunido todas las escuelas, participantes de todas las escuelas, parte de las comunidades, también algunas comunidades aledañas, pudiendo resaltar la importancia de los niños. Los niños son nuestro futuro, y nosotros como adultos, pues tenemos que trabajar en esa concordancia, y ahí es donde nos tenemos que poner de acuerdo todas las partes, y lo vemos el día de hoy. Todas las instituciones, también empresas privadas, grupos organizados, hemos venido a poder compartir realmente el Día de la Niñez y la Adolescencia, donde también hay un rescate importantísimo de lo que son los valores, donde muchos de esos valores vienen desde la misma familia, y por supuesto que hay una colaboración importantísima en la parte educativa y en las otras instituciones que se suman con el tema de la juventud, y nosotros como gobierno local también, y apoyando en todos los sentidos. Por ejemplo, hoy tenemos actividades, no solamente para los niños, sino también para los adultos mayores, los diferentes grupos, como municipalidad hemos hecho gestiones para apoyar las madres, cuántas madres son jefas de hogar, apoyarlas con la parte de empleo, con la parte turística, con la parte agro, con la parte de emprendimientos y demás, porque es un complemento, es un conjunto, entonces pues también es algo que se rescata al día de hoy. Hemos tenido varias reuniones, mucha logística con las diferentes instituciones de Pérez Celedón, PANI, Caja Costa Ricense de Seguro Social, Ministerio de Salud, Punta Educación de la Escuela, Scouts y el Grupo de Mujeres para poder ejecutar esta actividad el día de hoy. Bueno, ¿tenemos niños de dónde? Tenemos niños de todo el distrito Barú y más allá, porque comprendemos lo que es el circuito 04, que es escuelas del distrito Barú, Mala de la Costa y del distrito del lado de Quepo, lo que es Tres Piedras y Tierras Morenas que pertenecen al cantón de Quepo. ¿Y qué tenemos hoy aquí? Bueno, tenemos muchísimas actividades, tenemos juegos de cromos, tenemos biblioteca, tenemos stand de información de empleate, tenemos de diferentes instituciones que hoy vienen también a dejar su información acerca de, por ejemplo, UISIL, Ulicori, el MEP, tenemos juegos tradicionales, tenemos huertas, tenemos actividades sobre violencia intrafamiliar, son montones de actividades que tenemos durante el día, para que los niños se estén pasándola bien y los adultos mayores también. Fue tan lindo de verdad llegar esta mañana y encontrar 700 niños, una excelente convocatoria, el subsistema local como siempre se pone una flor en el ojal. Bueno, ¿cuál es la participación de la institución como tal? Bueno, recordemos que las juntas de protección son parte del Patronato Nacional de la Infancia y por ende del subsistema local de protección, donde participan las instituciones del Estado que por obligación deben y corresponde estar ahí. Bueno, doña Yolanda, y es importantísimo que cada vez se escoja una comunidad diferente para darle participación a todos los pequeños. Quisiéramos estar en todas las comunidades, la verdad que ver esas caritas felices, la integración de la comunidad, de las instituciones públicas, de las universidades, se siente uno que la niñez y la adolescencia de este país no está sola. Bueno, y qué bonito, ¿verdad? Ver tantas familias acá reunidas. Tenemos demasiados los papás presentes, hoy les hicimos una llamada de atención a esos papás y a esas mamás que son los primeros responsables de velar por la seguridad de sus hijos y por supuesto la comunidad que viene a formar ese triángulo formador y de vigilancia que debemos hacer por la niñez y la adolescencia. Nosotros como parte de la fuerza pública pertenecemos a varias redes de acá del cantón y entre ellas la red de subsistema del PANI y venimos a prestar la colaboración necesaria en estas actividades del Día del Niño. Bueno, importantísimo, se suman también con consejos de seguridad y también en muchas actividades que hacen. Claro que sí, consejos de seguridad y prevención, ¿verdad? Que todos se mantengan en orden y vigilancia aquí a los alrededores, ¿verdad? Porque hay mucho carro estacionado y mucha persona que nos viene a visitar y pueden ser víctimas de algún delito, entonces estamos para servirle. Así que así estuvo la gran fiesta en la comunidad de Platanillo, de Barú, juegos, entretenimiento, charlas y por supuesto la comida también para todos estos pequeños en la celebración del Día del Niño y de la Niña. Así que esta es la información, una gran fiesta, una gran celebración desde este sector donde hubo mucho para todos. Hoy se disfrutó a lo grande aquí en Platanillo, de Barú. Les informa Carmen Picazo Navarro.